Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa. Muy fan de este separador de los Gypsy Kings que vinieron acá, los Gypsy que estuvieron acá. La verdad que te quieren destruir Juan, ¿eh? Uy, ¿me querés cagar la carrera? ¿Qué es esa? Te quieren destruir, me lo dije. Dale, dale, cagame la carrera. Che, estoy muy contento, voy a mostrar a cámara, tengo una novela con una edición hermosa. Soy un tarado, no se debe parar, ahí está, ahí la tengo bien. La novela se llama ¿Cómo me enamoré? de Nicolas Cage y la escribió Carla Quevedo que está acá con nosotros. Vamos, Carla, muy bien, Carla. Entrepreneur, escritora, nómade, todo eso, todo eso. Carla, no es una pavada hacer una novela. No. Te dije fuera de aire, son 400 páginas y no te pregunté nada. 484. No, 384. Ah, bueno, yo me quería robar siempre. No pasó, no pasó. No es una pavada escribir tanto, es hasta físico me parece, ¿no? La cuestión de escribir tanto. Sí, yo estuve 10 años escribiendo esa novela. El primer manuscrito, o sea, la historia la escribí en 13 meses más o menos. Y escribiendo todos los días, no sé, 6, 7 horas por día. Es un trabajo como cualquier otro. ¿Y le habías encontrado una vuelta, digo, un horario para llegar a esa cantidad de horas? Sí, creo que el horario me encontró a mí porque era una época muy difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared. ¿Cuál era la opinión de mi familia? La opinión de mi familia era que tenía que ponerme a laburar y dejar la actuación. ¿Querías de noche? ¿Le podíamos estirar todo el programa? Sí, sí, toda la canción. Yo estaba laburando en un restaurante en Nueva York, que estaba viviendo en Estados Unidos. Y entonces mis horarios eran un poco como que yo entraba al restaurante a las 4 de la tarde y laburaba hasta las 1 de la mañana. Entonces salí del restaurante, volví a mi casa, escribí hasta las 6, 7 de la mañana, me acostaba, me levantaba a las 3 de la tarde y iba a laburar. 4 de la tarde. Esa era un poco la rutina. Esto es un trabajo, como cualquier otro dijiste, 6, 7 horas, no estabas cobrando por hacerla. Tuviste 13 meses sin cobrar, haciéndola, digo, no tiene por qué ser así tampoco, porque estás escribiendo una novela. Pero ¿qué nació de vos para alargarte a escribir una novela tan grande? Igual tenés otros libros editados y más con los mejores nombres. Me peleé a gritos con el manager del spa. Es mi libro de poemas. Es espectacular. Pero ¿qué te lleva a escribirla? ¿Qué había dentro tuyo que dijiste, tengo que poner esta historia? Había muchas preguntas. Yo soy una persona que sufre de ansiedad y trastorno depresivo desde los 15 años. Y mi cerebro piensa mucho, muy rápido y muy caóticamente. Y para mí escribir es realmente una manera de pensar. Es como pensar en cámara lenta. Porque cuando yo bajo los pensamientos a palabras, bueno, los pensamientos no se me van. Quedan ahí, los puedo contemplar un rato más y procesar. Y para mí también escribir es una forma de hacerme preguntas y de indagar en ciertas cuestiones que me interesan. Yo tenía esta historia que parte de una anécdota, si se quiere, de mi vida. Porque digo, la protagonista no me voy a hacer la boluda. Es actriz argentina, vive en Nueva York. Se llama Marta, arrobalo de Marta. Eso igual surgió mucho después, el nombre. Tenía otro nombre al principio. Pero bueno, parte de una anécdota de mi vida que me hizo hacerme muchas preguntas. Y en base a eso terminé de armar la historia en mi cabeza. Y bueno, me puse a escribirla. Primero como esto que te digo, como una forma de pensar. Como a raíz de ciertas experiencias yo me empecé a cuestionar mucho temas que tenían que ver con la manera de vincularme, de dónde salían ciertos patrones. No sé, y me puse a escribir como una forma de pensar. ¿Vincularte románticamente o vincularte en general? En general, en general. O sea, con mis amigas, mujeres, sobre todo, románticamente también. Mi relación con el trabajo, ¿no? Como yo soy de esas personas que siempre creyeron que va a venir algo perfecto a resolver todos mis problemas. O sea, las 12 del Año Nuevo, el Delivery, el turno en el dentista, el Príncipe Azul, la amiga inteligente, copada, divina, el laburo en Hollywood. Y muchas de esas cosas llegaron y no me resolvieron nada. Así que sigo buscando otras. ¿Para qué mentir? Bueno, pero me imagino que también en la época esta debería haber mucha idealización sobre tu vida desde afuera. No, Carla está en Nueva York. Carla, no sé esa la fiesta que fue. Carla llegó hasta acá en un casting o Carla entró en Show Me a Hero, que era una serie protagonizada por Oscar Isaac o Isaac. Isaac, sí. Y si después leo, por ejemplo, una gema que merece ser descubierta por momentos hilarantes, obscenas, siempre aguda, una lectura provocadora que hace reflexionar. Esto lo dijo Albert Hammond Jr. de los Strokes. ¿Qué te pasa con esto de desde afuera? Qué buena vida que tenés, Carla. Increíble lo que te pasa. Y vos con tu propio mundo, no sé, tratando de explicar o no, no es para tanto. Mira, yo me propuse en esta entrevista citar todos los temas del rock nacional. Por favor. Después vas a subir la playlist a Spotify. Desde lejos no se ve. Es una apuesta, es una apuesta que hizo. Sería increíble. Sí, sí, sí. No, a ver, desde lejos no se ve. Me parece que siempre idealizamos, primero, el pasto verde del vecino, ¿no? Y después, como se ve perfecto, cuando te acercás, empiezas a ver los agujeros, las partes amarillas donde me dio el perro, las hormigas. Y después, la fama, ¿no? La fama, fama y el éxito en general. Como que es el éxito para una persona. Todo lo que se ve de afuera se ve divino. Y todos sufrimos de distintas maneras. Digo, obviamente hay sufrimientos que tienen que ver con las necesidades básicas que no se comparan con otro tipo de sufrimiento. Pero sí, lo que se ve de afuera nunca es. Y la novela explora mucho el tema de la fama. No tanto desde el personaje principal, sino desde el protagonista masculino, que se llama Nicolas Cage, que es un músico muy famoso. Y en él se encarna como esta cuestión de la fama. Este es un hombre que lo tiene todo, que es una estrella internacional, es un rockstar, tiene la mejor modelo, es millonario. Y, bueno, también investigamos un poco qué pasa en esos lugares, ¿no? ¿Cómo se llega en algún momento a tal cosa como la felicidad absoluta? ¿La fama es sinónimo de satisfacción y éxito? Bueno, lamentablemente vamos a descubrir, spoiler alert, que no. Son todos muy infelices en esta novela. No, me mata porque decís, investigamos un poco. Canta. Investigamos un poco. Digo, conociste personajes así, digamos. Sí. Y todos rotitos. Todos depresivos. Todos rotitos, ¿no? Estaban todos chocados. Toda gente rota. Yo creo que la relación es directamente proporcional. Más fama, mayor índice de depresión. No. Pero sí, yo creo que todos estamos rotos de alguna manera u otra. Y la felicidad, como lo que se llama la felicidad, está muy lejos de tener que ver con las cuestiones del éxito social o económico o profesional. Me parece que, digo, lamentablemente la gente que le va bien tiene esa posibilidad de descubrir eso, ¿no? Es como, bueno, la maldición burguesa, si se quiere. Pero, bueno, la felicidad pasa por otro lado, me parece a mí, humildemente. Planteabas que escribir es una manera de parar un poco el caos en la cabeza y dejarlo en algún lado, en algún papel, en lo que sea. Y me parece que el de escribir en el ejercicio de escribir, y sobre todo en primera persona o indagando en preguntas, no es que decís, voy a escribir la historia de, no sé, un jardín de infantes. Claramente estás escribiendo de algo que, preguntas que te haces vos. En esa búsqueda, que a mí me parece súper loable, porque te podés encontrar con cosas que no te gusten mucho de vos. ¿Qué encontraste de eso? Y si te dio miedo algo que decís, hubiese preferido esto, no conocerme tanto. Mirá, yo creo que por eso, y esto es casi anecdótico en esta instancia, pero yo la novela la escribí en inglés. Creo que esa fue una forma de asegurarme que nunca la iba a leer nadie. Principalmente, mis padres no la iban a leer nunca en su vida. Después, bueno, con el correr de los años, yo siempre la seguía trabajando en inglés, hasta que llegué a la limitación del lenguaje, ¿no? Como producto literario no era suficiente mi manejo del idioma. Perdón, ¿y a alguien se la habías mostrado? ¿Hacía en inglés? A Albert Hammond Jr., que es amigo y yo era muy amiga de él en el momento en el que estaba escribiendo. Entonces, le iba compartiendo como fragmentos y a mi amiga, a mi mejor amiga, Fabiana Silversein, que un poco la novela empezó como un cuento que yo le contaba ya todas las noches vía mail. Como le iba contando esta historia en mails y cada vez los mails eran más largos y empezaron a hacer capítulos y, bueno, terminó siendo una novela. Pero escribir en inglés fue una forma de eso, ¿no? Como de protegerme. También yo creo, y esto es un tema que también exploré mucho con la poesía, que la lengua es un personaje para mí. Es una manera de poder decir cosas que por ahí en mi lengua materna yo no me atrevería a decir. Y encontré cosas horribles. El libro es mega escatológico, o sea, hay mucha caca en el libro y hay un montón de cosas horribles que creo que eso es lo que por ahí está empezando a llegarle un poco a la gente, ¿no? Como es, lo que más me llega es, che, pusiste en palabras cosas que ni yo me animo a confesarme a mí misma pero que te confieso a vos y no le voy a confesar a nadie más que me pasan. Tengo esos pensamientos horribles y vergonzosos. Soy una caca por adentro, pero trato, soy una persona que trata y de aprender y seguir y mejorar y bueno. Y cuando lo escribías quiero pensar si dentro de tus otras disciplinas como actriz por ejemplo encontrabas recursos a la hora de escribir que tienen más que ver con tu trabajo en el cine o en la tele, digo, ¿hay algo de eso que se impregna después en la obra final? Sí, creo que yo no era consciente hay muchas de las lecturas lo mismo que me decías recién Amy de los temas, ¿no? Como una nunca se pone a decir quiero escribir una novela sobre los vínculos no sé como sería muy pretencioso me parece que las historias las novelas no se tejen así siempre parte de la anécdota una actriz enamorada de un músico famoso después los temas van apareciendo en el recorrido y lo que es el entramado valga la redundancia de esa trama Pero no decís voy a escribir esta escena No, creo que la construcción de escenas para mí vino después fue como tenía la novela y empecé a decir bueno, ¿dónde hay agujeros? ¿qué me falta? Entonces ahí construir una escena en particular donde resumir algo sí por ahí está impregnada de mi visión bastante audiovisual pero es algo como medio nato a mi visión del mundo me parece como yo nunca lo pensé pero lo que me dicen o sea las lecturas posteriores a la novela es que es muy visual como que tiene eso que supongo que viene de mi labor actoral y de mi consumo excesivo de películas entre los 5 y los 14 años yo miraba 8 horas de tele por día ¿y lo considerás excesivo? sí yo ahora no tengo tele en mi casa hace años pero tenés celular quizás estás ahí 8 horas sí, sí, sí pero no consumo más o sea consumo ficción en papel pero no miro más tele y series yo te digo en un rato se va a encontrar con Maya y yo lo único que veo son puntos en común sí, sí no, no, es tremendo es tremendo yo lo que quiero recordar es que la novela se llama ¿cómo me enamoré de Nicolas Cage? y Nicolas Cage va a ser el hilo conductor para que te cruces con Maya que si no las vamos a poder enfrentar creo que van a terminar en un gran abrazo hermanadas hermanadas ¿por qué enfrentamiento? sí, tal y un dato más hermoso tenemos un libro para regalar de Carla de cómo me enamoré de Nicolas Cage un posteo en arroba todo pasa 104.3 excelente que van a encontrar para participar excelente se está estrenando en Amazon Yossi el espía arrepentido estás trabajando ahí trabajás ahí ¿qué más hay Carla? aparte de esto porque esto ya viene algo tenés que tener algo más no, dame un break man no quiero hacer más nada no, bueno estoy tratando de darle mucho amor a la novela porque como les contaba fue un laburo de 10 años y estoy disfrutando mucho de este proceso de compartirla con la gente tratando de armar lecturas que es algo que me encanta bueno, estoy filmando Yossi todavía que se estrena ahora y tengo por estrenar una serie que se llama Robo Mundial que va a salir por HBO que está muy buena es una comedia sobre un grupo de amigos que se roban la copa del mundo excelente así que se estrena a la brevedad todavía no hay fecha ay, me mandé una cagorra no tendrías que haber dicho nada no importa la gente no se dio cuenta yo lo que te voy a decir es que después de una canción después de una canción va a entrar Maya la persona más fanática de Nicolas Cage se junta con Carla Quevedo la mujer que escribió durante 10 años una novela con el nombre de Nicolas Cage en su título después de una canción ahora suena el idiota feliz día